buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento en el que esté viendo este vídeo bien ok en el vídeo hoy veníamos a comentar un poquito de a cuenta de un comentario bien a cuenta de un comentario veníamos a hacer algunas reflexiones acerca de un poquito acerca de hardware viejo yo particularmente de por sí siempre creí que el hardware con cierto tiempo y tienen puede tener un rendimiento bastante decente pero particularmente últimamente estuve viendo algunas algunas pruebas y algunas comparativas y la verdad que no pensé que era tan o sea que realmente es mejor de lo que yo esperaba bien o sea es mejor de lo que yo tenía pensado así y bueno aquí particularmente alguien preguntaba por un coli 5 35 70 bien y el interesante es que de esta pregunta es que vamos a ver es que hay bastantes cosas para para comentar básicamente voy a hacer una cosa voy a deshabilitar un poquito para que usted pueda ver todo completo la pregunta es la siguiente hola man soy de argentina y estaría deseando el comprarme una placa de vídeo nueva en este caso la 650 super ya que tengo un i5 35 70 y mi madre tiene un pc express 3.0 y en la búsqueda de encontrar un buen precio vi un precio idéntico a la de la y 650 super y era una rx 5500 x t el problema es que es compatible con pc express y si bien sé que la retro son retropatibles las pc y no sé si bajará rendimiento o que sí si se aclara si me aclara la duda le agradecería vale destacar que la placa la necesito para competir en esport y tiene ideas de cuál será mejor en ese caso desde ya muchas gracias saludos vamos a evitar bien ok varias cosas lo primero lo interesante es me dice que tenemos un coli 335 70 yo particularmente le pregunté ahí abajo le pregunté si era el easy track el i3 el 535 70 soporta overclock tienes una madre acorde está a 4.2 a 4 4.0 cuando con 2 no no está en stock con un turbo clock a 3.8 y la madre acorde es una b 75 que es una madre de entrada de la gama entrada con que creo que no soporta overclock bueno b 75 en realidad es business o sea gama media básicamente sería gama media pero bueno ok en cuanto a lo que él me dice particularmente primero vamos a ir más o menos contando por turnos por turnos por turnos por partes bien pc express 3.0 hay una diferencia en rendimiento bien entonces cómo podemos comprobar esto cómo podemos comprobar esto entonces yo estoy buscando una persona que hizo una comparativa de el rendimiento de una rx 550 perdón de la rx 5500 probándolo con un i9 9900k y un ryzen 7 creo que era un ryzen 9 3900 350k de 1950 x dos procesadores tope de gama lo que es la gama doméstica bien y en el caso del core i9 estamos hablando de que es el profesor corre en la placa que tiene 3.0 bien y el tercer y el tercer y la tercer prueba que ponían o sea el tercer componente que ponía en prueba era el mismo el mismo ryzen el mismo ryzen 39 50 x corriendo en una madre b perdón no madre de de la generación 300 básicamente una marca que tenía soporte para raíz en 4 perdón para 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 ese ahí 3.0 no 4.0 bien está particularmente está el resultado de esta de esta de esta prueba es bastante interesante porque en la mayoría en la mayor parte del tiempo en la mayor y la mayoría de los los escenarios bien el que ganaba era el i9 9900k ganaba en casi todas las circunstancias aunque no por mucho ganaba por lo general ganaba entre 2 y 5 veces bien y en el caso los casos que ganaba que hubo en algunos casos donde eh el 39 90k era mejor que el i9 que el i9 9900k bien en esos casos la misma se daba la misma cantidad de cuadros en el en el en el en el en el 39 en el 39 en el 39 en el 39 en el 50k tanto en 3.0 como en 4.0 o sea que no hay una pérdida de rendimiento no hay una pérdida de rendimiento porque el mismo procesador en diferentes madres en este caso nueva madres que tiene soporte para 3.0 y otra para 4.0 daban el mismo rendimiento no daban más ni menos daban exactamente el mismo rendimiento creo que en algunos casos llevar un par de frames por debajo nada más bien o sea lo que tiene que ver con gaming específicamente o en este caso lo que tiene que ver con el detalle es el ancho de banda de el ancho de banda que utiliza la 5500 no es tan grande como para que como para saturar un PCI 3.0 bien tengan en cuenta que por ejemplo la tecnología eh la tecnología de Crossfire de dos vías de AMD funciona con ocho líneas PCI el Crossfire es la tecnología que utiliza eh AMD para juntar dos gráficas bien para poner dos gráficas en paralelo lo que sería equivalente al SLI utiliza ocho líneas por gráfica bien entonces un Crossfire se puede hacer con una madre muy muy básica se puede hacer con una madre que tenga una un PCI de 16 líneas y otra de cuatro se puede hacer un un Crossfire básicamente porque el de ocho el de 16 va a pasar a a 8 y le va a pasar estos eh y en la segunda va a estar corriendo a 4 por ejemplo ¿no? entonces eh lo que tiene que ver con ancho de banda que es lo que cambia lo que cambia realmente entre PCI Express 2.0 y el perdón el 3.0 y el 4.0 es el ancho de banda de información que puede llevar y a día de hoy donde más se nota esa diferencia de eh velocidad que va a haber entre el 3.0 y el 4.0 es en eh discos duros tipo M.2 en BME que se llaman bien o perdón sí eh discos duros por conexión M.2 por conexión PCI Express a día de hoy un disco duro conectado por el M.2 tiene una velocidad impresionante comparado con diferencias muchísimas comparado con un M.2 con 3.0 pero las gráficas a día de hoy todavía no tenemos gráficas a día de hoy por el caso de Radeon todavía no tenemos gráficas que utilicen los 6 hilos o en este caso los 16 eh las 16 líneas PCI Express incluso las NVIDIA tampoco las NVIDIA las 2080 las 2080 tampoco llegan a utilizar esos anchos de banda brutal que tiene el PCI Express 3.0 por lo tanto no no si no llega a utilizar 8 líneas de PCI 3.0 tampoco va a utilizar las 8 líneas o las 16 líneas que que va a tener un PCI 4.0 ¿bien? y tu madre la madre que tu tenes tiene 3.0 eso sería la primera ok en cuanto eso es en cuanto lo primero eso es lo interesante el siguiente caso sería tu procesador es un procesador de tercera generación es un procesador de 4 hilos podríamos equipararlo en cuanto a en cuanto a para compararlo o sea para poner una comparativa más o menos justo tendríamos que compararlo con lo que es un Coli 3 9100F más o menos que un Coli 3 9100F es un procesador de 4 hilos 4 núcleos pero de generación actual ahí particularmente estuve viendo algunas comparativas que hay entre ese procesador son dos procesadores con una RTX 2080Ti perdón una RTX 2060 ¿bien? y lo interesante es que si bien hay una diferencia si bien hay una diferencia a favor de 9100 ¿bien? la diferencia más grande que encontré fue en torno a los 20 FPS en algunos juegos en algunos juegos en algunos juegos ni siquiera había diferencia en algunos juegos estaban prácticamente iguales o sea hay en algunos juegos que ambos procesadores en día prácticamente lo mismo 3 FPS 5 FPS como mucho a favor del 9100F pero hay en otros juegos donde sí donde la mayor el IPC más alto del 9100F en este caso la frecuencia más alta también hacían que el 9100F rindieran un poco mejor ¿bien? pero lo interesante es que a día de hoy el rendimiento de un i5 3570 es bastante decente para una gama de entrada ¿bien? digamos de una gama de entrada como ya le digo para competir con un procesador de 4 hilos actual un procesador de 4 hilos y 2 núcleos actual por ejemplo y no irnos ya para mí particularmente irse ponerle intentar ponerle a una a un i5 de hace 4 generaciones atrás 5 generaciones atrás ponerle una 2060 es una exageración pero en una gráfica de gama más baja como puede ser una 650 Super o una 9000 en este caso una Reiki 5500 va a andar bien de hecho si ya te digo si particularmente el taller que tiene es que ese procesador llevaba podía llevar a esa gráfica o sea la 2060 podía llevarlo hasta el por encima del 90% podía llevarla del 90 95 hasta por lo menos hasta el 99% de uso lo cual quiere decir que la potencia del procesador daba lo suficiente como para exigir al 100% o sea para exigir bien esa gráfica bien de detalle que yo estoy buscando particularmente es que la mayoría de personas que hacen este tipo de test como son procesador K lo están haciendo con frecuencias más altas bien incluso hubo un animal que puso y le hizo bueno un animal una persona que es bastante un video que es bastante interesante de una persona que hizo le hizo un delete al 3570K bien y lo llevó a frecuencias de 4.7 4.68 creo que era ahora si estamos hablando de que el procesador por defecto va a 3.6 bien llevarlo a 4.7 prácticamente está subiendo un giga la frecuencia bien lo cual es muchísimo es muchísimo claro esta persona particularmente le hizo un delete a ese procesador y además tenía una refiliación acorde también utilizó una refiliación acorde una refiliación por líquido que bajaba esas temperaturas pero bueno pero detalles que yo la mayoría de los videos que yo vi en estas comparativas estaban con el procesador a 3.2 a 4.0 bien a 4.0 o a 3.2 después particularmente busqué también encontré lo que es el rendimiento del 3570 normal sin la K bien y más o menos el patrón se repetía el rendimiento hacía que el camisa 2060 pudiera llevarla al 100% no obtenía la misma cantidad de cuadros pero la llevaba al 100% bien en comparativa eran unos cuantos cuadros menos creo que había entre 5 y 10 cuadros menos en promedio más o menos entre 5 y 10 cuadros en torno a los 5 cuadros menos con respecto a la versión K o sea con la versión F- altas bien entonces el detalle puede levantar una gráfica si puede levantar una más o menos puede levantar una de la forma más o menos eficiente puede levantar una 2060 con una gráfica que esté por debajo esa 2060 también la va a aprovechar muy bien bien entonces aclarado lo del PC 3.0 y aclarado lo del procesador si podría levantar una gráfica como esa bien que nos que nos iría quedando lo de los eSports nos iría quedando lo de los eSports la parte del eSports bien ok acá particularmente la persona me aclaró me aclara específicamente que es para jugar eSports no modo competitivo y yo creo que ya hice un video donde explicaba para mi la diferencia entre modo competitivo y eSports bien también hay una persona particularmente que me decía que en los eSports todo se juega en bajo bien a ver esa persona bueno el detalle es todo se juega en bajo cuál es el problema de jugar todo en bajo realmente no se juega en competitivo no se juega todo en bajo te voy a discutir esto a muerte porque en algunos juegos como por ejemplo CSGO bien cuando tú pones todo en bajo la distancia de dibujado se acorta también o sea cuando tú estás si tú pones todo en bajo estás bajándole está bajando la resolución 3D bueno supongo que te referías a todo en bajo con la resolución 3D al 100% ¿no? pero todo en bajo implicaría que la distancia de dibujado o sea el Fear of View perdón digamos de esa forma la Fear of View que es el rango de visión y que la distancia de dibujado también la pusiste en bajo lo cual no tiene sentido ¿bien? así como dijimos que según mi forma de ver las cosas en competitivo tú tienes que deshabilitar sombras cuando tú te vas a jugar a un eSport la distancia de dibujado es importante la distancia de dibujado no tiene que estar en bajo tiene que estar en medio o en alto la distancia de dibujado para que no lo sepan es la distancia de dibujado lo que mide es el load es los niveles de detalle o en este caso perdón no, no mide el load perdón estoy mezclando cosas la distancia de dibujado lo que mide es que a partir de qué distancia de la de la cámara se empieza a dibujar el escenario cuanto más cerca o sea cuanto más te alejes cuanto más amplio sea el rango de visión en este caso cuanto más amplio sea distancia de dibujado más va a consumir porque estás poniendo mayor cantidad de poligonaje en el escenario para jugar de forma normal o sea de modo normal no te va a afectar demasiado que tú tengas ciento popping o sea esto es algo se llama popping popping es que cuando tú estás en esta distancia dibujada muy cerca cuando tú te acercas a un lugar aparecen las cosas de la nada bien yo voy caminando por acá yo voy caminando y acá hay un edificio pero como está fuera del rango de la cámara cuando yo me acerco me aparece de repente me aparece me aparece ese edificio yo me lo choco básicamente bien eso se genera cuando tenés una distancia dibujada corta bien en un juego competitivo ya jugando de forma competitiva y también jugando de forma de formato eSport tú no podés jugar con una distancia de dibujado baja tenés que jugar con una distancia de dibujado alta de ser posible la distancia de dibujado lo más largo posible para que para que yo estoy acá y yo puedo ver a un enemigo mío lo puedo ver a una distancia muy lejana lo más lejana posible bien entonces no es que se juega todo un bajo y también tendrías que tener al jugar en formato competitivo tenés que tener tanto la distancia dibujada como el field of view altos field of view es el rango de división bien la cámara si yo tengo un field of view bajo por ejemplo la cámara tiene 45 grados lo que va a hacer es que me va a achicar el rango de división va a ser corto pero puedo abrirlo hasta 60 90 o un poco más también eso lo que va a hacer es que yo voy a ver de frente pero además también o sea si yo pongo 45 grados voy a ver últimamente prácticamente de frente como si fuera un caballo así bien de frente nada más y con un field of view más amplio yo lo que voy a ver lo que voy a hacer es que voy a ver mejor voy a tener incluso por ejemplo hay gente que juega suele jugar en competitivo con más de un monitor bien o puedes jugar como se está jugando a día de hoy hay gente yo sé que a día de hoy están jugando con monitores ultra wide bien están jugando con monitores que son un rango de visión mayor que el normal bien en este caso estamos hablando de monitores que en vez de ser 16 novenos son 18 novenos o 20 novenos bien son la resolución horizontal es mayor de a 1920 bien estamos hablando de 2400 o cosas por estilo 2300 2400 por 1080 bien por ejemplo son soluciones muy grandes bien entonces esto es lo que esto para qué sirve o sea ampliar este rango de visión simple para que tú en un monitor ultra wide screen como sería esto de 16 novenos perdón de 20 novenos o más o de 23 novenos como hay actualmente 23 sextos creo que hay con ese tipo de monitores tú puedas tener un rango de visión más amplio entonces no es que para jugar eSports tengan que jugar todo un bajo mentira lo que se pone en bajo en los juegos competitivos es la se deshabilita el anti-slashing se deshabilita el filtro filtro enzotrópico se deshabilita la calidad de texturas o sea se baja la calidad de texturas al mínimo bien se deshabilita se baja a lo mínimo posible todo lo que sea lo que aporte calidad gráfica todo lo que aporte calidad gráfica al juego pero lo que aporte en este caso lo que aporte rango de visión o lo que en este caso sí lo que aporte tanto rango de visión como estancia dibujada no se pone en bajo o sea que la persona que me dijo esto de que de que todo se juega todo en bajo es porque realmente no sabe lo que está diciendo pues yo pongo todo en si yo pongo todo en bajo voy a ver a mis enemigos cuando tenga a menos de cuando mis enemigos cuando tenga de frente ahí los voy a ver recién y si yo pongo todo en bajo el rango de visión que yo voy a tener es el de un caballo un caballo que no está corriendo la carrera que ve de acá de frente nada más si yo pongo todo en bajo bien entonces dato que te doy si tú que vas a jugar eSport bueno ok es eso ya que vas a poner una gráfica tan limitada como si una 5500 para jugar bien baja todo lo que puedas lo que sea la parte de gráficos pero lo que es fill of view y lo que es distancia dibujada ponelo al máximo que puedas bien y en cuanto a lo que particularmente está también el detalle es para jugar en competitivo tenés que tener un monitor de 144 Hz si tú vas a jugar en formato competitivo en este caso si vas a jugar en formato eSport tenés que tener un monitor de 144 Hz como mínimo bien y ahora si nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego hasta luego que nos vemos en la próxima